¿Qué es el fusilamiento de Carlos Fuentealba? Bueno, nosotros desde Aten queremos continuar con la lucha por juicio y castigo completa en el caso del fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba. Reconocer que fue un logro colectivo importantísimo. La condena del autor material a cadena perpetua. Pero bueno, hay cuestiones que tenemos pendientes como es en el caso específico de Poblete el traslado que fue concretado a Zapala, un lugar desde donde él fue visto por la calle, ha tenido incontables privilegios. Y bueno, la pelea va a seguir siendo para que lo trasladen a una cárcel federal donde no cuente con esos privilegios y realmente cumpla la condena que tiene que cumplir. Y en el caso específico de la causa Fuentealba II, recordar o traer nuevamente a refrescar la memoria en cuanto a qué pasó ese día y qué es lo que se debería investigar. Ese día 4 de abril se llega a una instancia donde se anuncia una medida de protesta para atraer la atención del gobierno que era inflexible, que llevaba más de 10 años con los salarios congelados, que no tenía ninguna acción para recibir a los sindicatos, a las distintas conducciones que habían pasado por Aten, tenían más de 70 pedidos de audiencia. Bueno, se llega a esta instancia y nosotros decimos que ese día, y que creemos que lo podemos probar en una instancia judicial real e independiente en los términos republicanos de los demás poderes, que ese día hubo un plan para matar. Ese día en Arroyito hubo un corte de ruta provocado por la policía que reprimió por espacio de cerca de dos horas y por aproximadamente cinco kilómetros a compañeras y compañeros que íbamos a realizar una medida de acción política que, como decía, era llamar la atención del gobierno para forzar una negociación. Eso es interesante lo que decís, porque todavía cuando se plantea el asesinato, el fusilamiento público de Carlos, se habla del corte de Arroyito, pero ¿el corte nunca se llegó a hacer? Nunca se llegó a hacer el corte de Arroyito. La policía ya estaba apostada. Hubo una suerte de negociación cuando llegamos ahí y fue muy terminante el jefe del operativo, el comisario Rinsafri, que dijo, tienen cinco minutos, cosa que no ocurrió, digamos. Ni bien los compañeros se dieron vuelta para organizarse, para discutir, salió la señal que era una granada de gas lacrimógeno arrojada con la mano y que eso fue el punto de partida para la represión que tuvo como punto culminante el asesinato de Carlos, esa represión que yo decía, ese operativo que estuvo planificado y que estuvo controlado, organizado en el lugar por los más altos jefes de la policía de Neuquén, con funcionarios políticos, como es el caso del subsecretario de Seguridad que estaba presente en el lugar, y que el operativo este, digo, la represión no tuvo justificación, fue desmedida y además de ser injustificada y desmedida, obedeció bien a pautas que estaban diseñadas de antemano. Hubo una voluntad de cortar la columna de maestras y maestros que se estaban retirando del lugar, de dejar a la retaguardia separada del resto de los compañeros, eso se produce alrededor de dos horas después de que empezaron la ola represiva. Hubo tres oleadas represivas y en la última se permite una formación en la ruta, como haciendo una suerte de embudo, de la cual el cabo primero de la policía de Neuquén, Darío Poblete, se desprende, se pone en posición de tiro y ejecuta la orden que tenía. O sea, ninguna de las cosas que pasó en Arroyito tienen hoy respuesta o han sido investigadas. Por ejemplo, saber por qué estuvieron esas tres oleadas de represión, por qué se provocó esa formación que le permite a Poblete ponerse en posición de disparo, por qué estaban los grupos especiales de la provincia, todos los grupos especiales, concentrados en Arroyito, en un hecho inédito que fue reconocido por los propios policías. Nunca hubo un operativo de esa magnitud. Digamos, concentrar a los grupos especiales que estaban creados en los años 90, en los años del neoliberalismo, que además están de dudosa legalidad, esos grupos especiales tienen asiento en distintas localidades del interior de la provincia de Neuquén y fueron traídos grupos de Zapala, de Chosmalal, de Junín de los Andes, los grupos de la capital neuquina. Todos confluyeron en ese lugar, donde también era inédito la cantidad de pertrechos, de móviles sin identificación, de agentes que participaron y hasta el hecho de los policías de civil que formaron parte de la causa Fuente Alba II. Todo esto es necesario refrescar la memoria para poner en su real valor el tema de que hubo un plan. Y ese plan fue diseñado de antemano, fue un plan, porque el funcionamiento fue aceitado, estaba previsto el resultado muerte. Se ha opuesto la justicia del Neuquén sistemáticamente. Desde que se hizo el primer planteo de requerimiento por parte de la querella, en diciembre del 2008, donde se buscaba producir pruebas, que era el entrecruzamiento de llamadas, que era la reconstrucción animada de lo que había pasado en Arroyito, y la indagatoria del ex gobernador Jorge Sovich, que para nosotros es una pieza clave y es el principal responsable de lo sucedido en Arroyito. Entonces, a partir de ese momento nos encontramos con una cantidad de trabas dentro del sistema judicial de Neuquén. ¿A partir del 2008 más o menos? A partir de diciembre del 2008. El 18 de diciembre creo que es la fecha en la que Piana rechaza el planteo realizado por la querella. Y bueno, a partir de ahí un largo camino que incluyó llegar dos veces al Tribunal Superior de Justicia, en donde lo que realmente estuvo pasando es que la justicia fue esquiva para dar respuestas a darle el derecho efectivo a la víctima a investigar. Porque no había problema en investigar la responsabilidad de los 15 policías imputados, más el subsecretario Pascuarelli. Y mientras tanto se investigaran cuestiones que tenían que ver con responsabilidades posteriores al fusilamiento de Carlos. Esta cuestión de los 15 policías, digo, es central porque las imputaciones que le hace la Fiscalía en un primer momento son esas que decía recién. Imputaciones que no tienen que ver con el resultado muerte, sino que tienen que ver con los hechos posteriores o en todo caso con abuso de autoridad antes del fusilamiento. Pero está visto con la teoría del autor único. Fue Poblete como un loquito que quiso disparar. Y en ese marco la justicia estaba dispuesta a investigar. Lo que no estaba dispuesta a investigar era la participación de estos 15 policías como cómplices o como partícipes necesarios para provocar el resultado muerte. Entonces, obviamente que desde la querella siempre se apostó o se impulsó la pelea por conocer toda la verdad. Y esa verdad tiene que ver con investigar a los policías por su participación en el hecho que resultó con la muerte de Carlos Fuente Alba. Y entonces ahí está hoy trabado. Ya hubo un juicio donde una jueza resolvió que absolver a estos 15 policías porque según ella, con la calificación que tenían los policías, que reitero, es la primera que hizo la Fiscalía, que no tenía que ver con el resultado muerte. Ese juicio por acción de los plazos o por haber operado los plazos razonables, ella sobresee a todos los imputados. En un fallo que es realmente escandaloso porque el Estado mismo no puede argumentar que operan los plazos razonables cuando es el mismo el que se tiene que investigar, cuando es el mismo Estado el que está poniendo las trabas.